Bueno amigos, estamos en la llegada del día 2 de carrera, 345 kilómetros a fondo, realmente ayer no nos fue tan bien, fue un día complicado, pero para todos los equipos, un problema en la hoja de ruta, hicieron que estamos todos perdidos, bueno, perdimos un montón de tiempo, hoy teníamos el día de recuperar, hicimos un excelente tiempo, así que después vemos los resultados. Ricardo, como siempre, muy fino en la navegación, yo cometí muy poquitos errores, estamos acá contentos, así que ahí seguimos, yo recién empiezo.